El hollín es un subproducto de la combustión incompleta de materiales de origen orgánico, es decir, que contienen carbono en su estructura química, como es el caso de las maderas, aceites, plásticos o desechos del hogar. El polvo fino de color negro o marrón muy oscuro es lo que se denomina como hollín y se caracteriza por contener grandes concentraciones de subproductos cancerígenos como el arsénico, el cadmio o el cromo. Estas partículas son uno de los principales productos contaminantes de la atmósfera, ya que se depositan en la piel del cuerpo humano generando molestias como irritación de ojos y garganta o alojamiento en los pulmones, lo que afecta al sistema respiratorio. El mejor mecanismo para luchar contra el hollín es el uso de combustibles y aditivos de calidad que produzcan una combustión completa, evitando la formación de residuos. En motores también se puede evitar su formación, llevándolos a altas revoluciones para que cojan la temperatura suficiente para limpiar el residuo, evitando así su expulsión a la atmósfera.